Hola Dears, bienvenidos a este emocionante video donde exploraremos los 6 mejores duetos y tríos que han marcado la carrera musical de Dimash. En este viaje musical no nos limitaremos a clasificarlos en un orden específico, pues cada colaboración tiene su propio encanto y magia. Prepárense para sumergirse en un mundo de armonías y emociones, donde el talento de Dimash se fusiona con otros brillantes artistas en creaciones musicales inolvidables. Así que prepárense para dejarse llevar por la variedad y la grandeza de la música en compañía de Dimash y sus talentosos colegas. En la posición número 6 tenemos aquel momento inolvidable en que Dimash cantó junto al maestro Andrea Bocelli. Si bien no fue un dueto oficial por llamarlo de alguna manera, el hecho de que ambas voces se juntaran. Era un sueño para muchos. Este pequeño dueto se llevó a cabo en el año de 2020. Todo esto debido a que Dimash y Andrea Bocelli fueron invitados por el maestro Igor Crutoy en su concierto musical a manera de celebración por su cumpleaños. En el camerino, Dimash y Andrea Bocelli interpretarían el tema Bésame Mucho. Si no me equivoco, siendo esta la segunda ocasión en que veíamos a Dimash cantando en español. En su momento, este video causó mucho revuelo en la comunidad de Dears, pues el sueño de escuchar a Dimash cantando en español se había vuelto realidad por un instante para todos los Dears de Latinoamérica. En la posición número 5 tenemos el trío de Dimash con Lara Fabian y Aida Garifugina, el cual también se llevó a cabo en el concierto del maestro Igor Crutoy por su cumpleaños, en el año de 2020. Estas tres grandes voces interpretarían el tema Tiamo Cosi. Sus grandes talentos crearían un momento mágico en el escenario. Dimash estaría cantando en su rango de tenor, dejando en esta ocasión las notas agudas para Lara Fabian y Aida Garifugina. Sin duda, un trío que permanece en la memoria de todos los Dears. En la posición número 4. Tenemos el dueto entre Dimash y su querido amigo Terry Lynn, ambos interpretando el tema de Dimash Unforgettable Day cantado en chino y en kazajo. Este dueto se llevó a cabo en el festival de cine creado por Jackie Chan en el año de 2019. Dimash conoció a Terry Lynn durante su participación en el programa Singer y desde entonces se hicieron grandes amigos, amistad que se ve reflejada en este dueto. Su actuación dejaría al público impresionado. Y desde una opinión muy personal, para mí este es el mejor dueto que Dimash tiene con este tema. En la posición número 3. Tenemos a Dimash y a Plácido Domingo interpretando los pescadores de perlas de George Bisset. Como saben, este es uno de los últimos y más grandes duetos que ha tenido Dimash en los últimos meses. Todo esto debido a que ambos estuvieron trabajando en el programa virtuosos como jueces. Dueto que se llevó a cabo el 10 de diciembre de 2023. Una combinación de experiencia, virtuosismo y versatilidad, pues Dimash demostró en esta interpretación que si quisiera podría dedicarse perfectamente al canto lírico. Un dueto que llenó de mucha alegría a la comunidad de Dears y al público en general, pues dos grandes leyendas estarían compartiendo el mismo escenario. En la posición número 2. Tenemos a Dimash y a su profesor de canto Marat, interpretando el tema Brusia la Terra. En el año de 2019, cuando Dimash lo invitó a su concierto The Dynasty en Rusia. Para mí, este es uno de los mejores duetos que tiene Dimash por lo que simboliza, ya que gracias a Marat, quien pudo exponenciar las habilidades vocales de Dimash y al trabajo arduo de Dimash, es que hoy tenemos la posibilidad de escuchar a la mejor voz del mundo. Y para mí, en este dueto es como ver el trabajo final de muchos años de esfuerzo, tanto de Dimash como su profesor Marat. Por lo que no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Y por último en la posición, número 1 tenemos a Dimash cantando junto a sus padres. Allá por el año de 2017 mientras se celebraba el Día de las Madres en Kazajistán, con el tema Mi Querida Madre, un momento lleno de amor arriba del escenario. Esta presentación es un clásico en la comunidad de Dears, pues en ella podemos escuchar el fruto del amor y el talento juntos, además de que seguramente Dimash guarda esta actuación entre una de sus favoritas, pues recordemos que para él, su familia, es el pilar más importante en su vida. Sé que Dimash tiene muchos duetos más, así que dir, te invito a que me dejes en la caja de comentarios tu lista de duetos o colaboraciones favoritas que ha tenido Dimash. Bueno, pues de mi parte ha sido todo por el día de hoy, espero que haya disfrutado de este video. Te mando un gran saludo, cuídate mucho y como siempre nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.